En estos momentos, y espero pronto regresar, ya tal vez en otras circunstancias, me encantaría de aplazarme, de entrar en Gran Televisión, para llegar aquí con las presentaciones. En fin, tratar de llegar con nuestro mensaje, compañeros, y todos ustedes quisieran hacerlo también, trato de hacerlo de manera muy modesta con ustedes, para que, en vez de la fraternidad, el escenario político que nosotros iniciamos sea realmente importante, para que las elecciones del gobierno locales y regionales que ya vienen, nos sitúen, no tanto en el plan de la feria, de la feria de la viatura, sino en el plan de la rejeción, de los rendimientos y la propuesta. Y ya no tiene por qué seguir padeciendo en conservación. Ha logrado el pérdito de un empleo, pero no es precisamente el empleo de la calidad de la viatura del canino. ICA es una niña insegura. ICA tiene recursos y no tiene todo lo que podría tener su actividad comercial. Se ha elevado exponencialmente. Tienen a ver aquí, tienen a ver ahí los retaños, estos establecimientos, estos grandes establecimientos comerciales que revelan que han mejorado la capacidad positiva. Pero los que estamos acá, sentimos que nosotros estamos un poco al margen de ese punto de esa realidad. Muy bien, nosotros justamente nos convocamos para insertarnos en esa corriente vital del ser nacional y del ser nacional de la vida de hija, de hija a la que ustedes se ven y a la que se ven el haja. La verdad, ha recibido de hija siempre afecto generoso. No siempre nosotros hemos correspondido con lo que hubiésemos querido. Y tal vez lo quisimos, pero que por distintas circunstancias no logramos, no logramos estar a la altura de la confianza que a nosotros nos dieron, producir un objeto y que es el momento de reivindicar. Quiero decirles, compañeras y compañeros, yo estoy seguro, yo estoy seguro, que en todos los aspectos que estamos acá, en este mes que estamos iniciando de la fraternidad, hemos venido con el primer propósito de reafirmar los principios, los ideales de Área de la Torre, los principios, los ideales por los que creó este movimiento. Muchas gracias. Gracias.